Y nada, comenzamos esperando que esta información les sirva y que esta información pues tenga la capacidad de marcar un antes y un después en tu salud. Ese es mi objetivo esta noche. Así que comenzamos con unas preguntas que en mi caso personal me vienen atormentando desde hace hasta casi 10 años en donde empecé a tener algunos problemas de salud y ahí fue que nace mi pasión por la salud y que termina en yo metido en la escuela de medicina. Pero estas preguntas me dan vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿En qué momento dejamos de confiar en nuestro cuerpo? Esa es una pregunta que me da muchas vueltas porque estoy seguro que no solo es en mi país, no solo es en Perú, sino en varios países en Latinoamérica, Norteamérica y Europa y el mundo entero. Es que hay una predisposición a sentir el cuerpo como un estorbo a veces, ¿no? Como una molestia, como, ay, me duele algo, me tomo una pastilla, como para que se cae el cuerpo, ¿no? Como para que no me moleste o para que no me interrumpa, ¿no? Y no tenemos esa confianza, esa reverencia y esa admiración por el cuerpo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento dejamos de confiar en nuestro cuerpo? Porque como varios aquí conocerán nuestras culturas ancestrales, sea que seas de aquí de Perú y tengas la cultura incaica y preincaica, sea que seas de Centroamérica y tal vez la herencia cultural sea azteca, sea maya, etcétera, etcétera. Desde donde te encuentres, las culturas ancestrales siempre le han tenido mucha confianza y mucha fe y mucha reverencia al cuerpo y a la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Esa es la segunda pregunta que me hice, ¿no? Y que me continúa haciendo año tras año, incluso dentro de la Escuela de Medicina, ¿no? ¿En qué momento dejamos de confiar en la sabiduría de la naturaleza, no? Porque, de nuevo, no tratamos nuestro cuerpo con esa, en el fondo, con ese respeto y con ese amor y con esa confianza que se merece siendo una de las maravillas más alucinantes de la creación, ¿no? O sea, incluso varios físicos dicen que dentro de nuestra cabeza está la materia más compleja en todo el universo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es alucinante, pero siento que no hemos terminado de interiorizarlo o, como me gusta creer, es que lo hemos venido olvidando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, mi objetivo de esta noche, mi primer gran objetivo de esta noche es que podamos juntos emprender esta aventura de cambiar la manera en la que vemos nuestro propio cuerpo, ¿no? De pasar a verlo como con un cuerpo que falla, como un cuerpo que enferma, como un cuerpo frágil, como un cuerpo imperfecto, a verlo como una verdadera maravilla, ¿no? Y no solo como una verdadera maravilla, sino como un cuerpo noble, como un cuerpo bondadoso, como un cuerpo abundante, como un cuerpo realmente que refleja el amor con el que hemos sido creados, ¿no? Y al cambiar la manera en la que vemos nuestro cuerpo, vamos a, por inercia prácticamente, cambiar la manera en la que lo tratamos, cambiar la manera en la que cuidamos nuestra salud. Si vemos nuestro cuerpo desde un punto de vista escaso, indiferente, incluso suspicaz, eso definitivamente va a generar un impacto en la manera en la que tratamos a nuestro cuerpo y la manera en la que cuidamos nuestra salud. Entonces, una vez que hayamos cambiado nuestra manera de ver el cuerpo, vamos a dar unos tips de qué hacer con esa nueva visión de nuestro cuerpo. Y finalmente vamos a lograr resultados diferentes en nuestra salud. Este, este ciclo, ver, hacer, lograr, no es de mi autoría, es, es de la editorial Frank Licobe, incluso está, me parece, en los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Yo lo saqué de este libro que se llama Mendo Librazo, que justo habla de este proceso y me pareció súper acertado para esta noche. Entonces, quiero regalarles tres ejemplos esta noche, tres ejemplos de por qué deberíamos mirar nuestro cuerpo con más respeto, con más admiración, con asombro y con confianza, ¿no? Decir realmente, así como decimos de nuestros productos, así también decir de nuestras propias células, ¿no? Qué tal productazo, ¿no? Qué, qué tal calidad, qué, qué maravilla, con qué, con qué cuidado, con qué amor, con qué detalle hemos sido creados. Uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho compartir es el tema del estómago, ¿no? El estómago es un órgano bien curioso que muchos de nosotros conocemos y muchos sabemos que el estómago produce un jugo gástrico, ¿sí o no? Es un jugo que realmente contiene uno de los ácidos más potentes que existen, es el ácido clorhídrico. Si alguno no está muy familiarizado con la química, es el que llamamos en limpieza y desinfección ácido muriático, ¿no? Y lo tenemos en nuestro estómago, nuestras propias células estomacales producen este ácido. ¿Y tú crees que este ácido no es capaz de hacerle daño a nuestras células? Este ácido es capaz de hacerle mucho daño a nuestras células. Pero adivina qué, las células estomacales no están pensando en sus propios intereses, están pensando en el bienestar de todo el organismo. Cada célula de nuestro cuerpo siempre está pensando en qué es lo mejor para todas las demás, no para ella misma. Entonces, esta pobre célula estomacal es la encargada de liberar un ácido demasiado potente que la podría destruir en cualquier momento y que incluso después tiene que protegerse, ¿no? Con una capa de moco para que ese ácido no las destruya, pero lo hace literalmente porque le preocupa más que tú puedas absorber las proteínas, que tú puedas digerir bien tu comida, que es su propio bienestar individual. Este es uno de los ejemplos más que nuestras células son capaces de hasta dar la vida misma por el bienestar del resto, ¿no? Nuestras células conforman en nuestro cuerpo una verdadera utopía, una sociedad perfecta en donde realmente todas colaboran, todas comparten, todas se preocupan la una por la otra, se protegen e incluso son capaces de sacrificar la vida misma por el bienestar de los demás. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta bondad realmente en nuestro cuerpo! Quiero, este, para anclar este aprendizaje y cambiar la manera en la que vemos nuestro cuerpo como, ¡ay, este es mi cuerpo! O sea, encima por rato me duele la espalda, este cuerpo, pucha, me ha salido fallado. Para dejar de ver a nuestro cuerpo con, a veces con disgusto y empezar a verlo con admiración, les regalo este segundo ejemplo que es el páncreas. El páncreas justo está detrás del estómago, están por ahí, son vecinitos. Justo se ubica aproximadamente en la boca del estómago, ¿no? Y el páncreas es encargado de producir otra sustancia, otro jugo, que también le dicen el jugo pancreático, que este jugo tiene un montón de enzimas digestivas. ¿Qué hacen estas enzimas? Destruyen todo lo que encuentran, ¿no? O sea, las despedazan para que nosotros podamos digerir los alimentos y posteriormente absorberlos a través de nuestro intestino delgado, ¿no? ¿Y tú qué crees? ¿Que estas enzimas digestivas son inofensivas para el páncreas? Incluso la misma, la definición misma de la pancreatitis, que es una enfermedad muy dura, muy temida, es que simplemente estas enzimas se activaron antes de salir del páncreas y empiezan a literalmente destruir a las células pancráticas, las propias enzimas que ellas mismas decidieron producir. Entonces, lo fantástico aquí es reconocer ese hecho, ¿no? O sea, tienen un trabajo terrible, peligrosísimo, pero son capaces de hacerlo y de hacerlo felices y hacerlo bien solo porque saben que es lo mejor para todo el cuerpo, que es lo mejor para sus hermanas células, es lo mejor para todos. Si son capaces, de nuevo, de incluso poner en juego la vida misma para poder garantizar y asegurar el bienestar de las demás. Eso a mí me parece fantástico. Yo le tengo una admiración total al cuerpo. Y acá decido solo poner tres ejemplos. Ahí va el tercero. Hay cientos de ejemplos en el cuerpo. El cuerpo es alucinante, es fantástico. Tenemos realmente una maravilla como regalo. Y este es el tercer ejemplo que ocurre en el timo, que es una glándula que la tenemos más o menos por el pecho, que se va, que alcanza su máximo pico de actividad en nuestra infancia y que luego va bajando, que no es nada más ni nada menos que un centro de entrenamiento de nuestras defensas. Es un centro de entrenamiento de nuestras defensas. Entonces ahí ves al profesor entrenando a los famosos linfocitos tenos. Si se han escuchado de los linfocitos tenos, literalmente se llama educación de los linfocitos tenos. Los entrena. Y les dice, acá en esta imagen, les traigo esta imagen porque literalmente pasa esto, ¿no? Que lo que ocurre en el timo es que a estos linfocitos los filtran, ¿no? Les dicen, ok, acá hay una, pero obviamente no se los dicen, el linfocito tiene que saberlo. Le dicen, acá hay una sustancia A y acá hay una sustancia B. La sustancia A, pero los linfocitos no lo saben, es una sustancia propia. O sea, por ejemplo, es el jugo pancrético, ¿no? Y tienen que reconocerlo como propio. Porque si no reconocen lo propio, no, como imagínate que un policía que no sepa distinguir a un ciudadano responsable, un delincuente, ¿no? Peligrosísimo. Entonces a los linfocitos se les educa y se les ponen dos sustancias y tienen que distinguir cuál es nuestra y cuál es en defecto una sustancia extraña y potencialmente peligrosa. Si el linfocito es incapaz de distinguir una sustancia propia de una extraña y potencialmente dañina, adivina qué hacen estos linfocitos. Se suicidan. Literalmente se suicidan. Lo que hacen es saben que al no saber distinguir correctamente estas dos sustancias, una propia y una extraña y potencialmente dañina, saben, entienden que pueden hacerle mucho daño a la comunidad, mucho daño al organismo como sociedad, como comunidad. Pueden hacer muchísimo daño. Entonces ellos prefieren, prefieren sacrificar la vida misma antes de poner en peligro la vida de las demás células. Entonces estos son tres ejemplos. Y este último ejemplo es de nuestras defensas, de nuestro sistema inmunológico, que es fantástico y que vengo a contarles las siete propiedades fascinantes de nuestro sistema inmunológico. Esto es, o sea, la suma de características que hacen que nuestras defensas sean, o sea, conformen este sistema inmunológico que es uno de los más sofisticados que existen en el mundo natural. Chéquense esta característica. Tenemos una revisada rapidísima. Uno es especificidad. Nuestras defensas son capaces de reconocer no solo hongos, virus, bacterias que nos pueden hacer daño, sino de cada uno son capaces de reconocer cada molécula que los integra. O sea, un virus sabe distinguir cuál es una proteína del virus, cuál es una grasa del virus, es bien específico. Y además es capaz de reconocer una diversidad de moléculas extrañas y potencialmente dañinas. Se dice que un ser humano, un adulto saludable, tiene más o menos 10 a la 12 linfocitos. Imagínate, creo que 10 a la 12, creo que es un billón, ¿no? Es un 1 con 12 ceros de linfocitos que encima cada grupo de mil en promedio es capaz de distinguir una molécula en particular. Imagínate esa maravilla de defensas que tenemos ya en nuestro cuerpo. Y los tenemos gratis, pero no hemos hecho, entre comillas, nada para merecerlo. Es un verdadero regalo de la naturaleza. Y tercero y fantástico y súper relevante en estos tiempos, que ya llegó la vacuna aquí a Perú, que veo que está llegando a varios otros países o que va a llegar pronto. Y en realidad las vacunas se sustentan en esta tercera propiedad fantástica de nuestro sistema inmunológico, que es la memoria. Esta memoria inmunológica significa que nuestras defensas son capaces de guardar rencor. Yo lo entiendo así. O sea, nuestras defensas entran en contacto por primera vez con una molécula extraña, normalmente un bicho, ¿no? Y claro, dan una respuesta alucinante que se llama expansión clonal, les voy adelantando ahí, pero vamos viendo la cuarta, que es, son capaces de multiplicarse y pasar de un grupo de mil, diez mil, a millones de linfocitos para atacar a un invasor en cuestión de horas y además de poder reaccionar así ante un nuevo invasor. Una vez que lo conocen, generan memoria. ¿Qué hace esta memoria? Que en el siguiente encuentro con este mismo invasor, son capaces de dar una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. Incluso en la mayoría de infecciones, cuando tú te infectas por segunda vez, porque sí pasa, en la mayoría de infecciones te infectas por segunda vez. Pero, ¿sabes qué? No te enteras, nunca te enteras, porque tus defensas eliminan ese invasor de una manera tan rápida y tan eficiente que tú no haces ni síntomas. A veces ni siquiera se te lea un poco la temperatura, nada, ni te enteras. Y esto es gracias a la memoria inmunológica y este es el sustento de las vacunas, ¿no? Si no, o sea, imagínate que no tuvieramos memoria inmunológica y nuestras defensas no fueran capaces de recordar a un invasor, a un agente extraño, no habría forma de defendernos. En cambio, sí tenemos esta característica. Quinta característica, quinta propiedad espectacular de nuestro sistema inmunológico, especialización. Tenemos células especializadas para cada dicho en particular. Tenemos líneas inmunológicas enteras destinadas exclusivamente a la defensa frente a virus y tumores. Por ejemplo, es una línea antiviral y antitumoral específica y hay células específicas solo para eso. Tenemos células específicas para defensa frente a parásitos. Tenemos una respuesta específica para una defensa frente a hongos. Tenemos una serie de células y proteínas específicas para defendernos frente a bacterias. O sea, no solo tenemos un sistema inmunológico específico, diverso, rencoroso y capaz de expandirse en cuestión de horas, sino que es que tiene un grupo de especialistas. Número seis, que es fantástico, ¿no? Nuestras defensas son capaces de limitar su accionar a cuando se le necesita. Y eso se le llama contracción y homeostasis. Disculpen los tecnicismos ahí. Contracción significa que una vez que ya destruyeron al invasor, varias de nuestras células incluso se suicidan. Dicen, ok, ya acabó mi trabajo aquí, a partir de ahora voy a hacer más daño que bien, entonces prefiero sacrificar la vida misma antes de poner en peligro la vida de mis células vecinas. Y varias de las células, incluso varias de estas células inmunológicas se suicidan para poder proteger a las células. Y eso se llama contracción y homeostasis, que es nuestra respuesta inmunológica solo se activa, única y exclusivamente durante el periodo que sea necesario para destruir a la amenaza que nos aqueja. Y por último, la característica número siete, igual de fascinante que las anteriores, es la autotolerancia, que es capaz, nuestras células inmunológicas, como lo conversábamos, son capaces de reconocer a todo lo sano y bueno en nuestro organismo. Tenemos, como hemos conversado, diez a las doce linfocitos circulando por nuestra sangre, entran en contacto con todas las células de nuestro cuerpo y son capaces de reconocerlas como buenas, como propias. Y a eso se le llama autotolerancia, que nuestro sistema inmunológico es incapaz de hacernos daño, salvo evidentemente que tengamos alguna de estas enfermedades autoinmunes, que justo es que ahí falló la autotolerancia. Pero en principio, un ser humano sano, y la amplia mayoría del mundo, tiene un sistema inmunológico que es incapaz de atacar a sus células vecinas, que prefiere, como lo hemos conversado, morir antes de hacerle daño a cualquier otra célula. Entonces, espero que con esto hayamos cambiado un poco, aunque sea, y que quede ahí el gustito, la curiosidad de querer seguir conociendo más el cuerpo para seguir enamorándonos de él, para seguir creciendo en respeto y en admiración por este sistema inmunológico que tanto nos cubre y tanto nos protege siempre, desde que nacimos hasta hoy. Hasta hoy nos seguirá protegiendo. Entonces, ahora que ya vemos a nuestras defensas con otros ojos, ¿cómo las ayudamos? Ya hemos culminado la parte de cambiar la manera en la que vemos las cosas. Y ahora vamos a entrar a la parte de cambiar la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? Cómo cuidar nuestra salud desde una perspectiva distinta, ¿no? Me di el permiso de revisar dos fuentes que publicaron instituciones que yo admiro y respeto mucho, que son la Escuela de Medicina de Harvard y la Cleveland Clinic, que es uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos. Y me puse prácticamente, ha sido una cita, prácticamente es textual esto que les estoy compartiendo, no he modificado nada. ¿Qué nos recomienda la Escuela de Medicina de Harvard para potenciar nuestras defensas? Primero no fumar, no fumar. Si fumas, por favor, deja de hacerlo, pide ayuda. No es tan sencillo como, ah, quiero dejar de fumar y dejo de fumar. No es tan sencillo. Pide ayuda, pero concéntrate. Concéntrate en eso porque no lo han puesto en primer lugar en vano. Es importantísimo. Es una de las principales razones por las cuales nuestras defensas no funcionan bien. Segundo, tener una dieta con alto contenido de frutas y verduras. Esto es crucial. No solo por frutas y verduras per se, sino porque las frutas y verduras incluyen fibra y micronutrientes que son importantísimos para la función inmunológica. Vitamina C, vitamina D, zinc, o sea, infinidad de micronutrientes que si es que nuestras defensas no las están recibiendo, no van a tener herramientas para funcionar como realmente ellas quisieran. Acuérdate, tus células quieren darlo todo, hasta la vida misma, para que tú estés bien. Entonces, pero necesitamos ayudarlas. Necesitamos ser cómplices de nuestras células. Número tres, ejercitarse regularmente. Importantísimo. Las ventajas de ejercitarse regularmente para todo el cuerpo en general son fantásticas. Pero para el sistema inmunológico en particular y en estos tiempos tan difíciles es crucial. Número cuatro, mantener un peso saludable. Esto lamentablemente ha sido muy subestimado durante siglos. Incluso hubo momentos en la historia en donde se pensaba que mientras más gordo eras, más saludable. Ahora ya sabemos que eso no es verdad. Cada kilogramo extra de grasa aumenta la inflamación en tu cuerpo y te predispone a un montón de enfermedades y debilita tu función inmunológica. Cada kilogramo de grasa que tú seas capaz de restarle a tu cuerpo le va a hacer bien a todas tus células en conjunto y en particular a tu sistema inmunológico. Número cinco, si tomas alcohol hazlo con moderación. Ojo, acá no dice nunca, tome, jamás, ¿no? O sea, definitivamente puedes brindar, pero hazlo con moderación. Trata de modular el consumo de alcohol. Número seis, dormir adecuadamente. Uf, qué importante. Tener de siete a nueve horas de sueño de calidad todas las noches. Importantísimo para que tu cuerpo funcione como debería y sobre todo tus defensas. Después se viene un clásico que no por eso es menos importante, que es prevenir las infecciones con el lavado de manos. Y en el caso de algunos otros parásitos, cocinando bien las carnes que vamos a ingerir. Y por último, procuremos minimizar el estrés. El estrés es el inmunodepresor, inmunosupresor por excelencia. Cuando nos estresamos, producimos sobre todo el estrés crónico, que es el estrés pues constante, que nos acompaña como una sombra día tras día. En nuestro cuerpo se traduce como la liberación de cortisol, que es una hormona que, entre otras cosas, suprime nuestro sistema inmunológico. Escúchenlo bien, incluso cuando alguien tiene una enfermedad o, por ejemplo, cuando alguien va a recibir un trasplante y no quiere que las defensas del cuerpo lo rechacen, le dan corticoides, que son de la familia del cortisol porque saben que los corticoides deprimen el sistema inmunológico. Entonces, tú no quieres que tu sistema inmunológico sea suprimido y, por lo tanto, teníamos que aprender a minimizar el estrés. Comparemos con Cleveland Clinic. Comparemos. No es en esencia lo mismo. Parecía que se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Dejar de fumar, limitar el exceso de alcohol, evitar los carcinógenos. Ahí hay un plus. Tú entras a Google y buscas carcinógenos. La Organización Mundial de la Salud ya tiene una lista de sustancias con evidencia científica de altísima calidad de que son causantes de cáncer. Tú no quieres ingerir eso o no quieres recibir eso, incluyendo la exposición solar. Pero hay varias cosas, ¿no? Hay carnes procesadas, hay tíos químicos, etcétera, ¿no? De nuevo, el tema del sobrepeso. Si tenemos sobrepeso, disminuir esas libras o no nos hablan en libras porque promueve la inflamación, lo que conversábamos, ¿no? Enfocarnos en el ejercicio, la dieta y la nutrición. Un clásico, ¿no? Que le hace bien a todo el cuerpo, en particular a las defensas. Y gestionar nuestra salud mental y nuestros niveles de estrés. Más allá, si ya se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Que no tengo el dato, las recomendaciones que nos dan son las mismas, ¿no? Y hay bastante, bastante fuerza en la dieta y el ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la dieta y el ejercicio impactan en todas las demás, ¿no? Y de alguna u otra manera, incluyen a todas las demás. Entonces, ¿qué tiene nuestra empresa, qué tiene Fusion para acompañarnos, para facilitarnos este camino de ser cómplices de nuestras células? Que realmente nuestras células trabajan 24 a 7 sin descanso, con la máxima disposición, el máximo amor para que nosotros estemos bien. ¿Cómo ponernos de acuerdo con ellas, con la ayuda de Fusion? Acá les tengo una primera gran recomendación. Es el famosísimo 1, 2, 3. Si no lo has escuchado, pregúntale a la persona que te invitó, ¿cuál es este sistema del 1, 2, 3? De hecho, hay mucha información que todos los empresarios conocen. Bueno, pero detallemos un poquito aquí a grandes rasgos, el 1, 2, 3 consiste en limpia, regenera y revitaliza tu cuerpo. Limpia, regenera y revitaliza. Limpia con fibra. Y acá el producto maravilla es el Floralif. Floralif es un refresco de granadilla que contiene probióticos. Y los probióticos son esenciales para regular nuestra función inmunológica. Son cruciales. ¿Por qué? Porque, y lo hemos escuchado en muchas capacitaciones, el 70% de nuestras células inmunológicas se encuentran a nivel del sistema digestivo. Eso es importantísimo. Entonces, hay que reforzar ese tema. Ojo, este 1, 2, 3 no es solo para las defensas, es para el cuerpo en general. O sea, tú con esto vas a mejorar tus defensas y más. Segundo, regenera tus células. Regenera tus células. Tus células necesitan proteínas para regenerarse. Las proteínas son esas moléculas que componen la mayoría de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso cuando nuestras defensas quieren multiplicarse de unos cuantos miles a millones, ¿qué crees que van a necesitar? Proteínas. Los anticuerpos, estos famosos anticuerpos, ¿no? Que hasta se utilizan para medir la efectividad de una vacuna, ¿no? ¿Cuántos anticuerpos tu cuerpo produce después de que te ponen una vacuna? Adivina qué son los anticuerpos. Proteínas. Nuestras defensas y nuestro cuerpo en general necesita proteínas para funcionar de la mejor manera. Necesita proteínas de altísima calidad, que nosotros en nutrición le llamamos valor biológico. Que es que las proteínas tengan todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, ¿no? Que no sea una proteína incompleta, que no sea una proteína media, que nos salga en un lado, por otro nos deja un hueco, ¿no? Sino que sea la proteína más completa del planeta y esa es la proteína que tenemos aquí en Fusion con el Bioprotec o Protein Active, si es que prefieres una versión 100% vegetal, ¿no? El número tres, revitaliza. Este tema no deja de tener relevancia hoy en el sentido que hay un montón de estudios que, por ejemplo, comparan una persona que tiene deficiencia de vitamina D y una persona que tiene los niveles normales de vitamina C en su cuerpo y el nivel de severidad que han desarrollado una vez se infectaron por COVID. Eso ha sido una de las últimas publicaciones, bueno, no fue de las últimas, no fue hace algunos meses, pero fue fantástico, ¿no? Y lo curioso fue, tú dirás, pero yo no creo que tenga deficiencia de vitamina D, ¿no? Toma en cuenta que la vitamina D, su principal, su principal fuente alimenticia son los animales y, bueno, el huevo, ¿no? Entonces, o sea, salvo que realmente comas demasiadas proteínas animales o demasiadas carnes, puede que ahí esté faltando un poco, ¿no? Y toma en cuenta que también gran parte de nuestra vitamina D se produce gracias a nuestra exposición al sol. Y ahora, ¿qué está pasando? Estamos encerrados nuevamente, ¿no? Entonces, incluso en otro estudio se describía que más de un tercio de la población de los Estados Unidos, una de las principales potencias mundiales, tenía deficiencia de vitamina D, imagínate, imagínate, ¿no? Entonces, a veces tenemos eso que la ONU llamó en una de sus publicaciones, hambre oculta, ¿no? Que es una de las pandemias que nos vienen azotando hace décadas, junto con la diabetes y la obesidad. Que el hambre oculta implica un cuerpo que no recibe diariamente los micronutrientes que necesita, que son vitaminas y minerales. Y para eso Fusion nos presenta una alternativa, que es el Vitextraté para adultos y el Nutraday para niños. Igual, o sea, un adulto también puede tomar Nutraday porque es fantástico. Pero lo que tienen estos dos productos es que, adivina cuántas vitaminas necesita el cuerpo. Para ahí quien lo sabe, que lo escribe en el chat, el cuerpo necesita 13 vitaminas. ¿Y adivina cuántas vitaminas tiene el Vita? Trece. Entonces, realmente le da a nuestro cuerpo lo que necesita para funcionar. Y aparte tiene minerales indispensables para el funcionamiento de nuestras células, en especial de nuestras células inmunológicas. Y además tiene antioxidantes, ¿no? Que previenen todo ese daño que genera los radicales libres en nuestro cuerpo. Productas. Pero ahora vamos a entrar en materia específica. No pude dejar de mencionar el 1, 2, 3. Porque el 1, 2, 3 es la base de todos. Es tener los cimientos bien firmes, ¿no? Yo acá, por ejemplo, hace unos minutos me he preparado un veramás, pero yo les puedo confesar que yo no tomo el veramás todos los días. Pero aún así, mis defensas están funcionando de una manera brava, sea, mi alergia tengo, gracias a que consumo el 1, 2, 3 todos los días. O sea, este es un potenciador. Que nosotros utilizamos muchísimo a inicios de la pandemia, sí, pero es un potenciador. Es importante asegurar también los cimientos. Y este productazo que es justo el que tengo aquí, se llama Veramás. Es un té de menta con sábila y tres, escucha, tres patentes internacionales. No sé cuántos productos conoces allá afuera que tengan tres patentes inmunológicas incluidas en un solo producto. Primero, Welmium, que activa nuestras defensas utilizando una molécula inofensiva de la levadura de cerveza. Lo utilizan para activar nuestras defensas. Segundo, Olymphactic, extracto de hoja de oliva, que es capaz de mejorar, escucha bien esto y anótalo, la capacidad fagocítica de nuestras defensas. ¿Qué significa esto? Nuestras defensas, nuestra primera línea de defensas, lo que hace es comerse a los invasores para controlar la infección. Y el Olymphactic, mejor, es como si les aumentara el hambre a nuestras defensas, ¿no? Como les dieran mejores tenedores y todo, para que realmente puedan devorar de manera rápida y eficiente a todos los invasores. Y en tercer lugar, y muy poca gente sabe esto, que el Veramás también incluye bioferrin, que incluye esta lactoferrina, que es una molécula que incluso se ha estudiado bastante para el tema de las infecciones virales. Incluso hay un montón de papers publicados en esta misma pandemia. Incluso hay países y hay médicos que han incluido en su manejo de una enfermedad viral a la lactoferrina. Ojo, no estoy diciendo que este producto sea para tratamiento de nada. Ninguno de nuestros productos son medicinas, ni son tratamientos, ni buscan prevenir nada en particular. No son una vacuna, ni mucho menos. Lo que buscan nuestros productos es darle a nuestras células todo lo que necesitan para que ellas hagan la magia. Nuestros productos son buenos solo porque nuestras células son buenas. Nuestros productos lo único que hacen es darle lo mejor a nuestro cuerpo. Darle lo que realmente se merece y siempre necesitó y muchas veces no se lo pudimos dar. Entonces este es uno de los mejores productos de la compañía definitivamente. Acá tenemos dos productos, el ganó más cappuccino y el café ganó más. Y si no te gusta ni el cappuccino ni el café, hay té naranja también para que elijas. Lo que me encanta de esto es que estos tres productos, estos ganos, incluyen este honguito, este hongo ganoderma, tiene una infinidad de estudios de diferentes tipos en donde se han llegado a identificar más de 400 principios activos en este honguito. Y no solo está respaldado por la ciencia moderna, sino que la medicina china viene utilizando desde hace miles de años. No es solo una cuestión de que nosotros lo descubrimos. Ok, la ciencia moderna lo descubrió hace algunas décadas, pero la medicina oriental lo viene utilizando por milenios. Y tiene un montón de propiedades demostradas, ¿no? Entre las cuales una de las más interesantes es este refuerzo que genera en dos líneas en particular, en la línea antiviral y en la línea antitumoral. Entonces nos sirve para reforzar nuestras defensas especialistas en defendernos frente a virus y frente a tumores. Interesante, muy interesante. Y como comentó una de nuestras queridas líderes, Claudia Candela, hace algunas semanas, me parece, también el nuevo ganomás cappuccino incluye quijay. Lo caso es que hay un árbol mapuche que su resina se está utilizando incluso en vacunas. Imagínate, grandes farmacéuticas a nivel mundial están utilizando el quijay para hacer vacunas por su capacidad para estimular a nuestro sistema inmunológico. Ya hay vacunas aprobadas por instituciones de salud a nivel mundial que están hechas con quijay. Incluso hay una de las vacunas que se están desarrollando para el COVID, investiguenlo, no me crean, que incluyen quijay, como un adyuvante, así lo llaman. Un adyuvante que no es más que un potenciador, ¿no? Es 100% natural. Imagínate tener un potenciador de tus defensas que hasta utilizan en vacunas en un cappuccino delicioso, cero azúcar, cero químicos. Y si no te gusta el cappuccino, tienes la opción del café Ganomás, que es un café que no solo incluye este honguito Ganoderma del que hablábamos, sino uña de gato, que es alucinante como antiinflamatorio. No sé si aquí alguno ha tenido algún familiar que le ha dado uña de gato cuando se ha golpeado. No, a mí me ha pasado la uña de gato. Es para la sabiduría ancestral y ahora ya hay evidencia científica de que funciona bastante bien frente a la inflamación. Y por último tenemos este Ganomás té, que si no te gusta ni el cappuccino ni el café, esto es una opción de té de naranja, que aparte del Ganoderma incluye té blanco. ¿Por qué té blanco? Nuestros productos no es que de la nada un día Álvaro se despierta y dice voy a ponerle té blanco a un producto y lo lanzan. Nuestros productos son el resultado de millones de dólares en investigación y de años en avances en biotecnología aplicada a la nutrición humana. Si es que hay un ingrediente en alguno de nuestros productos, tú tienes toda la confianza de que te puedes preguntar por qué, por qué le han puesto té blanco. En este caso fue porque empezó a incrementar la evidencia científica de que el té blanco tiene unas sustancias antioxidantes que se llaman catequinas y que el té blanco es tan rico en catequinas que ahora se le reconoce como una de las mejores fuentes naturales de antioxidantes que existen. Entonces, evidentemente no fue al azar que se incluyó este té blanco en el Ganomás té. Y bueno, para cerrar con una última alternativa, no por eso menos importante, como hablamos en las recomendaciones de Harvard Medical School y de Cleveland Clinic, hay muy pocas cosas tan importantes para nuestras defensas y para nuestro cuerpo en general que perder grasa. Es más, no voy a decir perder peso, porque perder peso lo pierde cualquiera. Tú dejas de comer unos días y vas a perder peso, te lo garantizo por matemática simple. Sin embargo, esa pérdida de peso fortalecerá tus defensas, lo dudo. Probablemente te desnutras, ¿no? Y te faltan más micronutrientes de los que ya te faltaban, entonces vas a estar peor. Más débil, más frágil, más susceptible a enfermedades. Sin embargo, cuando perdemos grasa, y en especial grasa visceral, grasa que se aloja al interior de nuestros intestinos, al interior de nuestro abdomen, si perdemos esa grasa, y sola y exclusivamente esa grasa, nuestra salud mejora en infinidad de formas. Busca, busca, busca la cantidad de daño que hace el exceso de grasa en el cuerpo, ¿no? Y para eso, en Fusion tenemos un excelente programa que se llama el 514, que lo que hace es ayudar a tu metabolismo, a las células de tu cuerpo, a irse deshaciendo día a día de esa grasa que tanto daño nos hace a todos, ¿no? Y realmente hay unos testimonios espectaculares que ya varios de nosotros los hemos visto, de Ricardo Castillo, de Angie Arenas, que realmente, o sea, ellos tienen mucho más autoridad moral que yo para hablarles de estos temas. Si siempre hay alguien en tu círculo cercano que debe tener información valiosa de este pack, pregúntale porque casi no hay mejor regalo que le puedes hacer a tu cuerpo en general que perder peso en grasa. De nuevo, perder peso es fácil, lo puedes hacer cualquiera. Perder peso en grasa, solo con el 514. Perder peso de manera saludable, terminando más nutrido, aún que como empezaste, solo con el 514. Entonces, cerramos el círculo, este hermoso círculo que encontré en este fantástico libro, lo primero es vivir, con la parte de lograr. Ya hemos cambiado la manera en la que vemos a nuestro cuerpo de pasar de verlo como, pucha, me va a entrar un virus o me puede dar cáncer y estoy indefenso, ¿no? Mucha gente se sienta sin defensa y estamos todo menos indefensos. Tenemos, de nuevo, un sistema inmunológico que es de los más sofisticados que existe en el mundo natural. Estamos más que cubiertos, pero necesitamos poner de nuestra parte también. Entonces, hemos conversado también de todo lo que podemos hacer en favor de nuestras defensas. Y cerramos con qué podemos lograr. A mí me gusta hablar de esto en términos sociales, porque definitivamente a nivel individual vas a lograr un montón de cosas fantásticas, te vas a sentir de maravilla, lleno de energía, tu piel va a cambiar, pucha, hasta tu motivación, o sea, todo va a cambiar, vas a sentir que la vida te sonríe, pero sin embargo, ¿qué podemos lograr a nivel social? ¿Qué podemos lograr juntos? A mí me gusta creer, soy una persona llena de esperanza, que si cada uno se enfoca en mejorar su salud, podemos generar un efecto mariposa tan brutal que podemos lograr darle la vuelta al partido de esta situación tan difícil que estamos viviendo, que claramente estamos perdiendo por goleada, claramente estamos pasando tiempos muy difíciles y muchas veces no nos hemos detenido a pensar en el impacto múltiple del autocuidado. Conversábamos con el equipo de Juan Casisneros la semana pasada, en donde que tal vez no se nos ocurre que si tienes un sistema inmunológico brutal, que una infección te dure una semana y no un mes, ya son tres semanas que no contagias. O sea, ok, ya, tú estás pensando, ok, lo que no quiero es enfermarme, lo que no quiero es morir, ya, está bien que pienses en ti, me parece fascinante. Pero también piensa en los demás. Si tú te cuidas, cuidas a los demás. Y eso hemos estado hablando todos estos meses, ¿no? Cómo cuidarnos y cuidar a otros es el mayor acto de amor que podemos hacer. Hemos hablado mucho en estos tiempos de usar mascarilla, de mantener distancia social, de lavarnos las manos, y todo eso es necesario y no tenemos, por favor, no podemos descuidarnos en eso. Pero los reto a dar un paso más allá como fusioners, como representantes de salud, como ejemplos a seguir seguramente para sus familias, para sus amigos, que se enfoquen no solo en prevenir la infección, sino que si por, a pesar de que te cuidaste, entras en contacto con el virus, que se encuentre con un organismo que le es tan hostil que se arrepienta de haberse metido contigo. Y con eso podemos mejorar muchísimo la situación a nivel nacional y mundial. Lo que no queremos, y siento que estamos muy unidos en eso, lo que no queremos es que se sigan perdiendo vidas. No hay nada más valioso que la vida humana. Entonces, cuídate y al cuidarte, cuidas a otros también. Y reconoce que este partido lo estamos jugando todos, independientemente si lo queramos reconocer o no, independientemente de si tú te alucines, que no, que no tiene nada que ver contigo, tiene que ver contigo. Todos estamos metidos en esto. Y va a depender del esfuerzo de todos qué tan airosos podamos salir de esta situación, que deje de cobrar tantas vidas como está cobrando. Hubiera sido muy diferente la situación si este virus nos hubiera encontrado en nuestro peso ideal, con todos nuestros requerimientos nutricionales cubiertos, haciendo ejercicio, durmiendo bien, manejando el estrés. Pero no fue así. Pero ya no estamos para hablar del pasado. Estamos hablando de lo que podemos hacer de ahora en adelante. Y como les digo, lo más esperanzador es que aún podemos volver al partido. Aún hay muchísimas vidas que cuidar, que proteger, que salvar. Estamos en el mejor momento para darlo todo juntos. Necesitamos hacerlo juntos. Si lo hace uno de nosotros, va a quedar corto. En un retiro que yo estuve hace unos tres años, una persona muy querida de mí dijo esta frase que hasta ahora no me la olvido, o nos salvamos todos o no se salva nadie. Y esa es la manera que tenemos que ver a nuestra comunidad, al mundo entero. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Hay que luchar por la vida de todos, no solo por la vida nuestra, ¿no? Hay que estar unidos, alineados, ser cómplices. Enseñémosle, Fusioners, al mundo entero, cómo jugar como un verdadero equipo. Que es algo que en este semillero de liderazgo, estoy seguro que la mayoría sabe hacer. Así que eso ha sido todo conmigo esta noche. En verdad, espero que les haya sido de utilidad. Y nada, me despido. Muchas gracias. Gracias.